Esta semana en Fuzz News te contamos que Facebook, Whatsapp e Instagram están caídos Además te contamos que Samsung actualizará sus teléfonos de gama media para darles más memoria RAM También te contamos que ya hay información del MediaTek Dimensity 2000 y del Saturn 898 y 1.20% más eficiente También te contamos de los Neuros Horizon que aparentemente serán atrasados por parte de AMD Y también todos los detalles del OnePlus 9 RT Todo esto y más hoy en Fuzz News Efectivamente, Facebook, Instagram y Whatsapp están caídos Y no están dando ningún tipo de servicio Pero ya hay información que les podemos dar De primera mano es que la caída comenzó a las 10.44 am Según la información que tenemos por parte de Down Detector A estas horas fue cuando empezaron a dejar de llegar los mensajes Dejamos de tener acceso a Facebook, dejamos de tener acceso a Instagram No empezaron a funcionar los servicios Después ya se dio información que aparentemente todo es debido a un error de DNS Por ende es que se impide el acceso a todos los usuarios Y no podemos acceder al servicio Al momento de grabación de este Fuzz News que son las 12.30 pm Todavía no se han restaurado Aún no funcionan estas aplicaciones No hemos tenido acceso Lo que implica que sí, ya vamos para las 3 horas De no tener acceso a estas plataformas Lo cual sí es bastante Si lo consideramos con las caídas que hemos tenido anteriormente de los servicios Ahora sí es donde los usuarios empiezan a buscar alternativas Como por ejemplo Telegram Que es una perfectísima aplicación de mensajes Que funciona muy muy bien Tenemos un gran catálogo de funciones De hecho les dejo un video en la descripción en las tarjetitas Para que vayan a conocer esta aplicación a profundidad Que es muy buena Y si lo comparamos con WhatsApp Pues sí, tenemos muchas mejores alternativas Pero pues sí, al final ustedes tendrán que tomar su decisión Y espero que ya la fecha de publicación Que siempre el Fastit lo publicamos a las 4.15 pm Ya funcionen estos servicios Ya se haya restaurado Pero si no es así Pues, ay, sí han pasado cosas un poquito extrañas Pero bueno, todos los servicios de Mark Zuckerberg Están caídos Y por si tenían la duda De si esto solo está sucediendo en algunos países Como por ejemplo en México No, la caída es global Está caído todas las plataformas de Mark Zuckerberg A nivel global Así que sí, esto no es solamente exclusivo de México Así que atentos frente a lo que ha pasado Y bueno, en efecto, Samsung ha mencionado que sus teléfonos de gama media Les va a poner la función de aumento de memoria RAM virtual Lo que esto puede mejorar el rendimiento de una forma brutal Y es que recordemos que los teléfonos de gama media de Samsung Están ofreciendo entre 4 a 8 GB de memoria RAM Que es muy bueno Pero va a permitir aumentar hasta 4 GB de memoria virtual A todos esos teléfonos de gama media Lo cual implica al Galaxy A51, A52, el A32 Muchos teléfonos muy, muy, muy vendidos Pero que van a actualizarse a One UI 4.0 con Android 12 Una vez que tengan y dispongan de esta actualización Es cuando van a poder tener esas funciones Obviamente los teléfonos que se estén lanzando nuevos Por parte de la compañía de Samsung Van a venir ya de fábrica con estas funciones Pero los teléfonos que aún no las tengan Se van a actualizar cuando tengan Android 12 Es cuando van a poder disponer de estas excelentes funciones Y me parece muy, muy bien por parte de Samsung Que lo quiere implementar en sus teléfonos de gama media Lo cual puede aumentar la vida útil de esos teléfonos móviles La memoria virtual, acuérdense que simplemente Se toma el almacenamiento interno del teléfono O sea, los 128, los 64 GB que tengamos Y toma de ahí ese GB, esos 2 GB, esos 4 GB Para poder utilizarlo como memoria RAM Obviamente no es igual de rápido Pero se utilizará solamente cuando sea necesario Y bueno, ahora sí, ya tenemos información sólida Sobre el MediaTek Dimensity 2000 Y el Snapdragon 898 Y es que hay dos detalles De primera que sí, va a ser más eficiente Según esta información en un 20% Al Snapdragon 898 Eficiente, lo aclaran Porque en cuanto a rendimiento Aparentemente van a ser igual No nos van a ofrecer más rendimiento uno que otro Van a tener prácticamente la misma puntuación Que también ya sabemos cuál es Arriba de los 900,000 puntos en Antutu Una excelente puntuación Que no sabemos ni siquiera para qué la vamos a utilizar Aún no existe una sola aplicación o juego Que nos permite explotar ese rendimiento Pero vamos a estar más que sobrados Para tener un teléfono que nos dure muchísimo, muchísimo tiempo Y bueno, con eso se añade también otra noticia En donde nos indican que todos los teléfonos de gama alta Que tengan procesador MediaTek o Snapdragon de gama alta Van a incrementar sus precios de manera significativa Para el siguiente año Así que sí, el MediaTek Dimensity 2000 Y el Snapdragon 898 Van a ser mucho más caros Y van a aumentar con creces los precios de los teléfonos móviles Esto por la escasez de chips que tenemos actualmente Posiblemente ya para el año 2023 Se restaure y veamos que incluso hasta bajan los precios de los teléfonos En cuanto a 2022 y 2023 Pero eso es lo que está pasando Es lo que está sucediendo Y si quieres comprar un teléfono en el año 2022 Posiblemente no sea la mejor Y bueno, ya tenemos el calendario de AMD Sobre los productos que va a estar presentando Esto principalmente porque hubo una infección a Gigabyte Que pues es una empresa que fabrica Tiene un trabajo en conjunto con AMD para generar las gráficas En este caso pues se ha filtrado a través de un virus Que se implantó en esta plataforma Y lograron extraer información Entre ellas pues sí, el catálogo de productos Que se va a presentar por parte de AMD Y que posiblemente hay un retraso Para la nueva arquitectura de AMD Posiblemente se retrasa hasta el año 2023 No toda, obviamente se van a presentar algunos procesadores Recordemos ya en el primer trimestre del año 2022 Pero los que estaban pensados para noviembre Posiblemente se retrasen al primer trimestre del año 2023 Esto debido a lo mismo, a la escasez de chips Así que también si estás pensando en compartir una computadora Creo que actualmente Intel podría ser la mejor opción Ya con la salida de sus nuevos procesadores Que están a la vuelta de la esquina Una vez que los conozcamos Les vamos a dar todos los detalles, toda la información Para que ustedes determinen si es la mejor opción Y si no estás muy familiarizado con esto Obviamente nosotros utilizaremos los términos más simples y sencillos Para que tú entiendas de absolutamente todo de lo que estamos hablando Y bueno, ya les tengo detalles al respecto del OnePlus 9 RT El teléfono que aparentemente se va a presentar en el mes de octubre Pero hay más las noticias Según la información que tenemos Solamente se va a presentar en China Quizás en la India Pero no va a ser presentado a nivel global Y además tampoco viene con mejoras muy importantes Frente al OnePlus 9 R De hecho, si analizamos las especificaciones Que incluyen el estándar 1.870 Una pantalla totalmente plana En este caso, memoria RAM LPDDR4 UFS 3.1 Memoria RAM de 8 y 128 de almacenamiento interno 65W de carga rápida con 4500 Es prácticamente lo mismo El único salto que se da es en los sensores quizás fotográficos Donde se adaptarán ya los nuevos sensores principales de Sony Pero la verdad es que no creo que haya un cambio muy importante Por ende es que este no creo que sea un lanzamiento global En particular teniendo el OnePlus 8T Todavía vendiéndose y comercializándose muy pero muy bien Entonces sí, si estás pensando en comprarte el OnePlus 9 O el OnePlus 8T Creo que sería una buena opción Porque este 9 RT no va a salir a nivel global Y tampoco vamos a tener un OnePlus 9T O un OnePlus 9T Finalmente con eso también viene el lanzamiento ya de ColorOS 12 Que es el sistema operativo que ahora están adoptando Todos los teléfonos de Oppo y los teléfonos de OnePlus en China Así es Entonces pues sí, ya viene para nivel global Los teléfonos de Oppo y también para nivel china en estos teléfonos ¿Cuándo va a ser lanzado? Bueno, esta nueva versión de ColorOS 12 Se va a presentar el 11 de octubre Y estará desplegándose en todos los teléfonos móviles Al menos los de gama alta en donde ya han prometido la actualización a Android 12 Porque sí, ColorOS 12 viene con Android 12 Pero les tengo también malas noticias De hecho Oppo también tiene de las peores políticas de actualizaciones Posiblemente esto mejore con la fusión con OnePlus Pero, ay, no creo que se vayan a actualizar mucho los teléfonos Entonces sí, el Oppo Find X3 Pro y algunos teléfonos de esta gama Van a poder actualizarse Pero posiblemente sea la última Y de ahí en adelante no veamos más actualizaciones para estos teléfonos móviles Al menos en cuanto a las versiones de Android Pero bueno, esto fue todo por eso Espero que les haya gustado No olviden suscribirse, activar las notificaciones Y nos vemos en el próximo video de Fast News Con más noticias que seguramente les harán de muchísima utilidad Nos vemos ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!